En el corregimiento Guaymaral, jurisdicción de Valledupar, fue asesinado a tiros Luis Guillermo Altamar, de 24 años. Según la información preliminar, sujetos ingresaron a la fuerza a la vivienda de su progenitora, lo sacaron y posteriormente lo asesinaron en una cancha de fútbol. El joven de 24 años, según las primeras versiones, se encontraba en la vivienda de su progenitora de donde fue sacado a la fuerza por hombres armados, quienes posteriormente lo ultiman a bala en la cancha de fútbol del pueblo. Los sujetos posteriormente huyeron del sitio a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido. Este caso está siendo investigado por las autoridades pertinentes, quienes tratan de establecer los móviles y autores del crimen. La inspección al cuerpo fue realizada por las autoridades correspondientes y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. El mesón de Alejo, desayunos y almuerzos, almuerzos criollos, acompañados de arroz con coco, arroz blanco o arroz de fideo, patacones, ensaladas, frijoles, sopa y agua de panela. Especialidad Chivo en Salsa. WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69